un atán gana y por poquito darle que no soy yo aquí tu pana tu brother tu cuate tu hermano el hijo ya melida hugo sabinovich deseándole a todas las madres alrededor del mundo un feliz día de las madres aquí en los eeuu mañana es el día que se celebra el día de las madres doña melida no está conmigo físicamente pero vive en mí y un día me espera con papá dios el espíritu de dios el señor jesús para estar juntos de nuevo mientras tanto si tienes a tu mami vida cosas de la que la pasen muy bien mañana aunque para mí el día de las madres de todos los días porque la verdad que son las que nos cuidan y las que no nos aman así que eso va de parte de todos nosotros en lucha libre online quiero quiero hablarte sobre una situación y este vídeo no vas a tener ni al principio ni al fin una promoción para eventos que estoy haciendo esto va completamente dirigido a la situación del guerrero celta shaymas yo me gozo de los triunfos de mis compañeros y compañeras de la lucha libre soy de esos hombres que me gusta el éxito de toda nuestra gente y cuando llega a mí noticias que no son buenas pues primero oro les pido a jesús por ellos que es lo que he hecho por el guerrero celta por shaymas esta situación ustedes saben que habíamos reportado de una conmoción cerebral pues esta conmoción cerebral le afectó el cuello del guerrero celta que ya de por sí estaba con problemas serios esto le ha complicado mucho más la parte de su cuello y entonces se está hablando inclusive de que tenga que retirarse y usted sabe que cuando usted está en un momento como el de guerrero celta que está tan famoso que el público lo respeta y que es una atracción alrededor del mundo en todas las giras que va a torioli y en la parte económica que tiene un muy buen contrato así que todo eso tiene mucho que ver entonces cuando hablamos de estas situaciones pues entonces le añadimos a eso la parte del factor humano lo que es un luchador que está acostumbrado a levantarse ir al gimnasio alimentarse tomar un avión ir a viajar hacer los programas de lucha ir a gira presentaciones personales y en el momento ahora la situación con shaymas el guerrero celta es que además de la conmoción cerebral que no ha sido la primera en su carrera se le ha complicado la parte del cuello y su carrera está en peligro así que le voy a pedir a todos que tengan en oración al guerrero celta shaymas que reciba un milagro de dios que lo sane no solamente de esta conmoción cerebral que ya de por sí es un reto enorme sino de la parte de lo que es su cuello que sea que se ha sanado así que le deseamos lo mejor al guerrero celta shaymas y esperamos tener buenas noticias de que de que puede regresar al ring y que se retire cuando él quiera retirarse no porque el doctor le diga shaymas no puedes ya luchar así que es lo último que tenemos por él seguiremos informando un atangra para todos ustedes